Chica Hermosa 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 Y encanta ¡Alegría! A todos los cerveceros de la tercera región Y para los cerveceros de la radio Carnaval ¡Eso es! Para ti, Juan Carlos ¡Eso es! Chicos y chicas Y llegó para todo Chile ¡América y el mundo! ¡Un dos, tres, alegría otra vez! ¡Eso es! Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mi esperanza que me hace sufrir Dame cervecita blanca, yo quiero beber Para olvidar mi esperanza que me hace sufrir ¡Así para ti, cervecero! ¡Qué la pena es la clima aquí! Señor cantinero, traiga más cerveza Esta noche, Juan Carlos, de la Carnaval Se quiere emborrachar ¡Otra vez! ¡Eso es! Para ti Y otra vez Se viene Se viene Se viene ¡Un dos, tres, alegría otra vez! ¡Eso es! Para tu corazón Elías, Vergara Recuerdos, recuerdos Para todos ustedes ¡Eso es! Palmas arriba Palmas arriba Que suene, que suene Y un caloroso saludo Para todos los fieles auditores De la Radio Carnaval Para ti ¡Eso es! Palmas arriba Que suene, que suene La chica que no hace palmas La escucha Radio Carnaval ¡Eso es! Palmas arriba ¡Eso es! Que suene, que suene El chico que no hace palmas No usa preservativos Palmas arriba ¡Eso es! 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 Eso es, que suene, que suene, que suene la palma Palmas arriba Ero, Ero fuerte Ero, Ero todos Ero, Ero Eso es, todos Para todos, para todas las chicas y chicos Enamorados Esto es, para que llores Para que llores tu corazón Mi dulce amor eres tú La que más quiero eres tú Mi corazón herido está Ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú La que más quiero eres tú Mi corazón herido está Ya no soporta esperar Acércate mi amor Quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor Tenerte quiero a mi lado Acércate mi amor Quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor Tenerte a mi amor Tenerte quiero a mi lado Mi vida aquí en amor Mi vida aquí en amor Vamos a su río Vamos a su río Eso es, que suene Vamos, vamos Sí Y esto es Para que no me olvides Luzga, tercera región Siempre, siempre claras en nuestros corazones Para que llores tu corazón Mi dulce amor eres tú La que más quiero eres tú Mi corazón herido está Ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú La que más quiero eres tú Mi corazón herido está Ya no soporta esperar Mi amor Tú eres lo que quiero Acércate mi amor Quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor Tenerte quiero a mi lado Acércate mi amor Quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor Tenerte quiero a mi lado Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Siempre, siempre estarás en el corazón Sigue, a ver las palmas, palmas arriba, palmas, palmas, así, moviendo la cintura Todos, todos, a ver palmas arriba, eso es, que suene Y en el baño nuevamente, todos los que estén en el baño, palmas arriba, estén como estén, palmas arriba O están cansados, están cansados, están engorriados O están solteros, eso es, palmas arriba, palmas arriba, eso es Que suene, que suene, que suene, que suene, todos, todos, todos Si porque ya no me quieren, dicen me voy a matar Si porque ya no me quieren, dicen me voy a matar Si que estuviera loco, si que estuviera loco, si que estuviera loco, andas muy mal Si yo no tengo tus besos, solo me voy a quedar Si yo no tengo tus besos, solo me voy a quedar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal No creas que damos el sueño, ni la viola de cantar Si algo no es mi recuerdo, es solo para gritar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Si porque ya no me quieren, dicen me voy a matar Si no me quieren, dicen me voy a matar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Si esperas que yo te ruegue, yo no me voy a quemar Si esperas que yo te ruegue, yo no me voy a quemar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Y que estuviera loco, y que estuviera loco, y que estuviera loco, y que estuviera loco, atrás de mi bar Y que estuviera loco, y que estuviera loco, y que estuviera loco, atrás de mi bar